¡Oh! Ya acabó la felicitación. ¿Y eso qué? Ah, no, eso fue porque fue de felicidad. Esto ya no me está gustando a mí, ¿eh? Bueno, ¿y qué puedes hacer al respecto? Dime. Sacarla del programa, Acábatelo. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡A ella! No, 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 ¿cómo que? ¿Cómo vas a...? ¡Que se aguante! ¿Te estás precipitando? ¿Cómo vas a sacar a Misacábatelo martes? Dime. Bueno, ¿la saco mañana, miércoles? Bueno, cuando tengamos otra Misacábatelo, la sacas. ¡Que baile, señor! ¡Sí, que baile! ¡Venga, ya! Ahí está, Misacábatelo. ¡2016, martes 26 de julio! ¡Eso es! ¡Quiten, quiten, quiten a Niyarín, hombre! Espérame, espérame, espérame. ¡Niyarín, Niyarín! ¿Así vas a estar? No, es que estoy haciendo el Lady Cajero. Si nos libramos del trago... Señor, ¿cree que Liz puede hacer otra vez el paso así? A ver... ¡Liz, que hagas nuevamente el paso así, dice Ciprianito! ¡Ah! ¡Liz, que hagas nuevamente el paso así! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oh! 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 los emocionamos tu mañana cambia los chones de matapación es lo que debes de hacer fíjate se nos olvidó se le va a quedar la nuca y señor me preocupan y no regreso oye el luis niña oye ver a ver por qué le quitaste el vestido ya no va a salir ya no va a salir pero esto no se puede quedar así está bien que su esposo pero tiene que dejarla trabajar no no es su esposo concubino que me checo señor para ver lo que está listo que le vas a hacer ese no porque se le va a quedar la nuca ahí viene el luis ahí viene el luis ahí viene el luis señor ahí viene 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 ah caray ah ella es mi parte sacábatelo ah 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 no ah no 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 Y esto fue el tomarreto del día de hoy. ¡No, no, no! ¡Niñadín, pasa el tomarreto!